Hola amigos que tal soy Tere de las Toasties y hoy vamos a trabajar el candy veil uno de nuestros nuevos productos este van a ver que padre vamos a hacer un angelito bueno como primero vamos a hacer el cuerpo del angelito es un triangulito nada más hacemos así un conito y vamos a colocarle un un palito así girándolo aquí ya tengo la medida de lo profundo de mi pastel y hasta aquí lo voy a dejar nuestro candy veil viene de un metro por 25 centímetros trae como un acetato aquí atrás esta es la parte del frente entonces voy a medir la altura la altura de mi angelito mide 9 centímetros y aquí voy a poner lentes porque ya no vemos aquí voy a marcarlo estoy marcando con el plomo comestible lo pueden marcar con cualquier cosa porque esto no realmente no se va que la verdad con ese no se está marcando pero solo quiero cortamos entonces vamos a desprender desde una orillita con mucho cuidado lo desprenden es súper flexible podemos hacer con él lo que queramos moños forrar el pastel completo si tienen un pastel de este es dorado todos nuestros colores de candy veil son metálicos entonces si tienen bodas de plata bodas de oro 50 años pues todo les va a quedar muy padre entonces voy a doblar a la mitad voy a empezar a hacer plieguecitos y aquí las partes que vean que se me están despegando le pongo pegamento no se lo pongan desde el principio para que no para que no se les quede todo pegado y si se equivocaron no puedan recuerden que es azúcar entonces pues si le ponemos demasiada humedad pues ya no hay para atrás entonces mejor ya que lo tengan bien como ustedes quieran entonces si ya lo acaban de pegar y así de facilito lo voy a pegar aquí atrás donde se une el vestidito así de fácil está la primera parte del vestido de nuestro filito bueno ahora vamos a hacer un tubito este este sí está un poquito más gordo que como en general hacemos los bracitos aquí corte dos cuadritos de cuatro centímetros de altos por seis de ancho entonces voy a hacer mi tubito mida más o menos de cuánto quiero todo mi bracito contando las manitas los bracitos midan su cuerpo llegan arriba de las rodillas los brazos de pues en general de los seres humanos entonces aunque este aunque este no es ser humano porque es angelito pero también está proporcionado entonces aquí están cortos los dos bracitos voy a hundir con una cucharita hago la muñequita saco aquí el bracito y vamos a hacer manitas sencillas tan solo vamos a hacer un corte aquí y un corte acá como manitas de guantecito afilan bien la muñequita y aquí tenemos el primer bracito aquí vamos a cortar en esgado entonces vamos a igual a la mitad empezamos a poner aquí se vamos a poner de los dos lados para trabajar más rápido más rápido pongo el bracito es inevitable que se les queden brillosas las manos eso sí ponemos aquí a la mitad doblamos igual como igual como la como la como la faldita hacemos los piecitos vamos a pegar aquí atrás como un mini vestidito ponemos un pedacito de palillo yo siempre quito las puntas para que no haya peligro de que se aluminio se lo ojo y siempre adviertan a sus clientes este que tiene palillo entonces clavo aquí el palillo pongo pegamento y clavo el bracito y así hacemos el otro bracito bueno bueno ahora tenemos encajes estos son de demobaker ya están listos le vamos a quitar el centrito para que nos quede un cuellito entonces ah miren ya están aquí sus dos bracitos si ven bien pegaditos vamos a poner pegamento todo alrededor y sirve que se va pegando más todavía el sugar veil entonces de igual forma voy a poner el cuellito y voy a hacer pleguecitos vamos a quitar el borde de hecho vamos a quitar el borde de hecho voy a hacer una tirita y voy a poner una donita así que queda un poco chiquita un poquito más grande para que ahí se sostenga la cabeza y no nos quede así como hundida la tirita y voy a hacer su cuellito bueno hacemos una pelotita que quede bien lisito entonces con esta parte de nuestro dedo vamos a hacer los que quede así como de perfilito el cachitito entonces entonces con esta con esta herramientita que es como una vamos a hacerle la sonrisa vamos a hacer una bolititita pequeñita le vamos a poner un poquito de pegamento para afundar le vamos a poner su naricita y de una vez vamos a colocar la cabecita para ya no maltratarla suavecito no presionamos demasiado para no deformarla aquí le podemos poner esa va como más forma de perita con la chiquita con la chiquita y con nuestro liner color negro vamos a poner los puntitos un poquito del color pastel esta es rosa candy vamos a tomar un poquito Y en una servilletita Quitamos el excedente Porque si no nos quedan así súper Y vamos a maquillar Bueno Voy a cortar un círculo Más o menos Yo le medí un círculo Que quedara así como para su cabecita Para hacerle su cabello Entonces Voy a cortarle como un triangulito Entonces ya que estoy segura Que así me gusta Entonces tomo El pegamento Y se lo voy colocando Y Voy a tomar Dos Gotitas de De fondo al color cable Voy a hacer dos gotitas Estas van a ser sus orejitas Y no son muy raras Hacen igualitas Ponemos pegamento Con la altura de los ojos Y pegamos las orejitas Represionamos un poquito Ahí Bueno ahora vamos a tomar Un poquito de fondant Y vamos a ponerlo Y quito el excedente Esta ya es la última alita Que estamos Sacando de Entonces como pueden ver Hice cuatro alitas Se preguntaron para qué Entonces lo que yo hago Pongo Dos alitas Para que queden como más firmes Que me den más cuerpo Si las quieren hacer De Ponerles MC O pasta de goma O No se puede Pero Pues la verdad Aquí ahorita no hay necesidad También me quedan bien Así Sin Pasta de goma Así Les queda como Lalita dobles Nuevamente Nuestro papelito Vamos a ponerlos Y ahora con el matizador Color perla Vamos a tomar Un poquito Y la vamos a matizar Para que las plumas Se vean Mucho mejor Vamos a clavarle Unos palitos aquí Mucho cuidado Una esponita Así Hacia abajo Vamos a ponerle Pegamento Vamos a A colocar Una Lita Igual forma La otra Esto es súper fácil Y quedan súper bonitas Y como están dobles Tienen muy buen soporte Otro silicón de cherry Que es Una cenefita De como de De hojitas Entonces igual Como Como las alitas Ponemos el El fondant Y le vamos colocando Aquí en nuestro pastel El angelito Ya está montado Ya casi Ya casi terminamos Nuestro pastel Voy a cortar Unas cuantas Ferecitas Unas blancas Y otras rosas Entonces Vamos a ponerle aquí Sus ferecitas Y vamos a unir un poquito Al centro Y vamos a poner pegamento Aquí Para ponerles Una perlita Entonces vamos a colocarle Una perlita Al centro de cada Solicitas Y bueno Aquí Con un Con un Una perforadora Corté unos corazoncitos Del mismo Tandy Bale Y pues Aquí tenemos Nuestro pastel Terminado Y listo Este es nuestro Candy Bale De Cherry Nos vemos La próxima vez Espero que les sea De mucha utilidad Gracias Hasta la próxima